Existen una gran variedad de frutas en todo el mundo con increíbles sabores que deleitan el paladar de las personas. Además, estos alimentos se caracterizan por poseer antioxidantes y sustancias protectoras que le aportan una gran variedad de beneficios a nuestro organismo. Lo cierto es que hay un grupo de frutas que se les considera totalmente raras por su aspecto, así que ponte cómodo y deja al estrés que estás a punto de ver las 6 frutas más exóticas de todo el mundo. El primer puesto se lo lleva una fruta llamada carambola, que es originaria de Filipinas. Sus características notables es que tiene 5 crestas a lo largo de su costado, y cuando se corta en forma transversal, el resultado es una estrella perfecta de 5 puntas. Toda la fruta es comestible, la pulpa es muy jugosa, firme y crujiente. Las personas describen su sabor como una mezcla de manzana y pera con un toque de sabor acítrico. Además de una buena estética, la carambola cuenta con un perfil nutricional muy interesante, ya que es muy baja en calorías y en carbohidratos. Contiene el 52% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Entre sus minerales destacan el cobre, el potasio, el magnesio, el manganeso, el fósforo, selenio y zinc. El segundo puesto es nada más y nada menos que el kiwano, o también conocido como el melón cornudo. Cuando esta fruta está madura, es de color amarillo-anaranjado, con una pulpa gelatinosa de color verde lima. Aunque actualmente se cultiva en muchos lugares del mundo, la planta que da este fruto es originaria de África. El kiwano es una fruta con muy pocas calorías, alrededor de 25 calorías por cada 100 gramos. Su mayor componente es el agua y es bajo en carbohidratos, escasas proteínas y grasas. Entre los minerales que aporta, destaca el potasio, también proporciona magnesio, fósforo y calcio, además de vitaminas A y C. Este fruto se consume simplemente abriéndolo y comiéndolo con una cuchara. Su sabor es parecido entre un kiwi y un plátano. Es una fruta muy refrescante, pero también tiene un toque amargo. Como tercer puesto, tenemos a la fruta noni, que pertenece a la familia del café y es conocida por sus beneficios médicos. Esta fruta es ovalada y crece de 4 a 7 centímetros. Tiene una cáscara nudosa con manchas marrones en medio de cada nudo. Mientras madura, la fruta tendrá un olor fuerte y desagradable. Al principio la fruta es de color verde, luego se convierte en un color amarillo a medida que va madurando. La pulpa tiene un sabor amargo, pero contiene muchas semillas que se pueden comer si estas se tuestan. La fruta noni tiene la capacidad de aumentar las defensas del cuerpo. Ayuda a aliviar el dolor, aporta energía y mejora la calidad del sueño. También ayuda a aliviar los síntomas de la depresión, diabetes, presión sanguínea elevada y la artritis. Las hojas de esta fruta se suelen usar para preparar té y el beneficio de esta infusión sirve para mejorar la circulación. El cuarto lugar se lo lleva la fruta uruku, aunque también se le conoce con otros nombres como achote, onoto, ruku, entre otros más. Este fruto se abre cuando está maduro y muestra alrededor de 50 pequeñas semillas rojas en una pulpa roja. Los nativos del Caribe usaban las semillas para hacer pinturas corporales. Hoy en día, el tinte se produce principalmente para colorear alimentos como mantequilla, quesos y alimentos para cocinar. El uruku también es una fruta curativa, que si se ingiere, solamente se obtendrán beneficios. Y te digo que toda la fruta es curativa, ya que las semillas, las hojas, la raíz y la pulpa, todas estas tratan dolencias que pueda tener una persona. Actualmente, sus semillas son famosas porque ayudan a mantener la belleza de la piel, a conseguir un bronceado rápido, parejo y saludable, y también a prevenir la aparición de manchas. Esto es así porque son ricas en vixina y norvixina, compuestos responsables de contribuir a la formación de melanina. El penúltimo lugar es para el rambután, una de las frutas de aspecto más extraño. La palabra rambután, en su idioma nativo indonesio, significa peludo. En la piel de la fruta hay muchos pelos verdes diminutos, y en el interior hay una culpa que parece un huevo pelado, es transparente y pegajoso y muy aguado. Esta fruta tiene un sabor que se describe como dulce y agrio. El árbol debe estar en un lugar donde existan precipitaciones frecuentes, esto para lograr un cultivo eficiente. Para conocer su estado de maduración, podemos diferenciarlos mediante el color, ya que al principio son verdes y después conforme van madurando, se vuelven de color rojo, amarillos o anaranjados. Para comer este fruto, en primer lugar tenemos que extraer la parte exterior del rambután, es decir, la parte con pelos. Para ello, podemos tomar un cuchillo y por la mitad cortamos la cáscara sin llegar a atravesar la pulpa. Otra opción sería con las uñas o con los dientes. Es importante que se tenga en cuenta que dentro de la pulpa comestible del fruto hay una semilla venenosa que tenemos que expulsar. Algunas veces la semilla está adherida a la fruta, mientras que otras se desprende fácilmente. El último puesto es para el fruto ala, que es originario de Hawái, uno de los frutos más exóticos de todo el mundo. Esta fruta tiene unos colores vibrantes que la vuelven muy llamativa a la vista. También tiene un sabor dulce con una textura fibrosa. Es importante mencionar que este fruto constituye una importante fuente de vitamina C y posee propiedades medicinales indicadas para curar dolores de cabeza y el estreñimiento. Otro de los beneficios de este fruto es que crea una vía directa hacia la conexión espiritual. Según esto dicen algunos pueblos del pacífico occidental. Dicen que si lo consumes, lograrás una interiorización de ti mismo, a tal punto que fortalecerás tu mente y espíritu de una manera espectacular. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado mucho el video. Si fue así no olviden dejar su like y su comentario. Los invito también a que se suscriban y a que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Sin más por el momento me despido, yo soy el Cesar Hace Vlogs y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.